¡Séptimo arte! ¡Séptimo arte de lo que tú también formas parte! Siempre, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Omar Patín. Óyeme, como siempre le hemos dicho, el mejor editor de cine y el más completo que tiene la Radio Nacional, lo tenemos nosotros. Hermano Omar, bienvenido a tu segmento, maestro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy contento de estar de nuevo en la cabina con toda la audiencia impecable radio para compartir todas estas informaciones interesantes del cine a nivel mundial. Claro, a nivel local e internacional en todos los planos. Sí, señor. Omar, me enteré que estuviste en el estreno de Avatar. Así es, ayer se dio cita, bueno, toda la prensa, al estreno, valga la redundancia para la prensa, de Avatar 2, El Camino del Agua. Señora, incluso tuvo en las redes un mensaje especial que grabó Zoe Saldaña para República Dominicana, motivando a toda la audiencia a que se diera cita mañana a los cines, que es cuando se estrena Avatar. Esta es una película, bueno, visualmente es espectacular. Realmente, una edición fabulosa. Lo que sí, mi recomendación es que vean la anterior, vean la anterior. Está en Disney Plus, para todas las personas que tienen Disney Plus y en algunas otras plataformas más. Esta historia se desarrolla 10 años, 10 años y pico después de la historia original, donde vemos ya que las parejas de los principales, el personaje de Jake Sully y Zoe Saldaña, pues desarrollan, tienen hijos y se ve lo que ocurre con su familia. O sea que, y vemos otros mundos y otras razas dentro del mismo planeta de Pandora. O sea que, muy interesante. Pero también le advierto que hay que invertir tres horas porque la película es larguita. Son tres horas. Ya, son tres horas. Para invertir. Vámonos con las efemérides, hermano. Sí, señor. Bueno, Un Día Como Ven, en 1964, señores, se estrenó hace 58 años un gran clásico del cine. Se trata de Sorba el Griego, con Anthony Quinn. Sí. También trabajó Irene Papas, Alan Bates, nominada a siete Oscars y ganadora de tres. Mejor actriz de reparto para Lila Quetrova. Mejor cinematografía en blanco y negro. En esa época había categorías de mejor cinematografía en blanco y negro y a color, porque en los 60 había película de color. Había color, sí. Pero todavía se hacían películas en blanco y negro y este es un ejemplo de ella. También tenemos que en 1978, un día como hoy, hace 44 años, un gran estreno de una película que tiene mucho en común con El Padrino. A ver, ¿cuál es esa? Se trata de Superman, The Movie. Superman, The Movie. Superman, la película. La película con Christopher Reeve, que fue de los productores Ilkast Southline. Y realmente es, aparte de tener a Marlon Brando, ¿sabes qué otra cosa en común tenía esa película con El Padrino? ¿Cuál? Su guionista, Mario Puzo. ¿Mario Puzo fue el guionista de Superman? Mario Puzo fue uno de los tres guionistas que contribuyó al guión de Superman en esa época. Ya tú sabes si Mario Puzo estaba famoso en esa época. Sí. Pero realmente fue uno de los grandes guionistas de esa época que contribuyó al guión de Superman, dirigida por Richard Donner, que no iba a ser el director original. Pero la película movió su producción de Italia a Inglaterra. Entonces por un asunto fical es Guy Hamilton, que iba a ser el director, que fue director de muchas películas de Bond, Guy Hamilton, director inglés, se retiró porque parece que tiene un asuntito fical. Y entonces Richard Donner, que bueno, fue fantástico el trabajo. Y hay un detalle que quizás la gente no conoce, es que originalmente se filmaron las dos películas a la vez, las dos primeras películas, por eso son tan parecidas. E incluso se filmaron escenas, pero por discrepancia con los productores, a medio filmar de la segunda parte, despidieron a Richard Donner y entonces continuaron con otro director. Un día como hoy, también en 1988, hace 34 años, se estrenó Dirty Rotten Scoundrels, o un par de seductores, con Michael Caine y Steve Martin. Esto es una comedia de Frank Oz. Frank Oz es cineasta, pero también es tiritero y es el que le hace la voz a Yoda en la película de Star Wars. Pero que es un excelente director, sobre todo de comedia. Esta es una comedia, señores, para no morirse de la risa. Y es parte de la recomendación clásica de la semana. ¿Cómo se llama la recomendación clásica de la semana? Un par de seductores en español, o en inglés, Dirty Rotten Scoundrels. Perfecto. Que la pueden encontrar, está en Netflix y en otras plataformas. Dos estafadores, uno de ellos es muy fino, que opera en la Riviera Francesa, y otro, que es Steve Martin, que es un estafador burdo, crean una competencia y los líos y las cosas que se ven ahí son fabulosas para morirse de la risa. Segunda película de la recomendación clásica de la semana, también es del director Frank Oz, y es otra comedia. Se llama Death at a Funeral, o Muerte en un Funeral. Trabaja Peter Dinklage, el hernante de Game of Thrones, que hace un personaje que se presenta a un funeral, el padre de una familia, y desata un caos intentando exponer el oscuro pasado del reciente difunto, que es el patriarca de la familia. Y lo que ocurre ahí es, es fabuloso. Ahí trabajan muchísimas personas y es una comedia británica extraordinaria. Las dos recomendaciones de la semana, Death at a Funeral, Muerte en un Funeral, y Dirty Rotten Scoundrels. Excelente. ¿Qué más tenemos? Brevemente en las noticias, pasamos a hablar de lo que es las nominaciones a Golden Globe. Oye, quiero felicitar a nuestra amiga común, Ana de Armas, que fue nominada. Ana de Armas, que acaba de ser nominada a Mejor Actriz por Blondie. Por Blondie. Por Blondie, así como se pronuncia. Blondie era la cantante. Por Blondie, que todavía está en Netflix, pueden verla. Pueden verla, Blondie, dura como tres horas también. Es una excelente película, señores. Felicidades hermosa, Ana. Sí, señor. Bueno, de los premios del Globo de Oro, se ha destacado la actriz de reparto, Angela Bassett, en Wakanda Forever. Por nominación a Mejor Actriz de Reparto, así también Lift Me Up, de Rihanna. También recibe mucha atención. Y de Marvel Studios, y de la programación de Disney, no hay muchas nominaciones. Incluso hay un meme que anda por ahí, que dice la noticia que recientemente los estudios Marvel sometieron a la película Thor, Love and Thunder, Amor y Trueno, a ser reconsiderado por los Óscares. Hay una cantidad de gente riendo, de parte de los Óscares, abajo riendo. Pero también la nominación de Diego Luna, reconocido por trabajo en Andor, la serie de Disney Plus, que también es una serie muy bien trabajada. También ha recibido elogios en la página de los Golden Globes. Pueden encontrar también la lista completa. Y también, que estamos hablando ahorita, Avatar Away with the Water y Top Gun sí lograron nominaciones como Mejor Película en los Golden Globes. Mira que bien. Sí, 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 muy bien. De los estrenos mañana, ya hablamos de Avatar, se estrena mañana en nuestros cines. Y también hay una película de corte independiente que se llama After Sun, de la directora Charlotte Wells. Donde narra la historia de Sofí, que reflexiona sobre la alegría y la melancolía de unas vacaciones que tomó con su padre hace 20 años. Y los recuerdos, reales o no, llenan espacios mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que conocía. After Sun se estrena también en nuestro país. Finalmente, tengo brevemente una pregunta del oyente Roberto Sued. Sí. Que algo muy interesante, yo he hablado algo al respecto. Dice, pregunta, ¿por qué la mayoría de las películas o series actuales están tan enfocadas en los adolescentes y en modernizar la forma de hablar? Y menciona un caso específico. Dice, hace unos días estaba viendo la serie Willow en Disney Plus, basada en la película de los 80, con Val Kirman y demás. Y se supone que es de género de fantasía en un país ficticio en una época medieval. Y los protagonistas jóvenes de la serie actual hablan como si estuvieran en California. Y dice, y fuerzan chistes sonsos que no van con el momento. Y lo ponen grande, me lo dice, lo copié aquí porque me lo puse en grande. Pero, ¿y qué es lo que está pasando? Este es el futuro del cine comercial. Bueno, mi respuesta es la siguiente. La razón por la cual ahora hay tantas películas enfocadas en la historia de los adolescentes es una decisión meramente mercadológica. Porque los adolescentes es el grupo demográfico que constantemente tiene acceso al streaming. Recuerden que ahora la mayoría de los jóvenes no van a ver películas a los cines si una vez es a través del streaming. Hay muchos que sí tienen acceso y van, pero otros no. Entonces, esto es una decisión mercadológica. Entiendo a lo que el oyente se refiere, pues, según la película original. O sea, era una película de fantasía en época medieval. Participaba Val Kirmen, no utilizaba acento británico, sino acento americano. Pero tenía un lenguaje propio de una época medieval. Y se ha perdido un poco eso porque es la tendencia de los estudios, que ya los estudios, los dueños de los estudios son corporaciones, no como hace 20, 30 años que los dueños de los estudios eran productores y personas creativas, que sí se preocupaban por el cine. Pero al haber tanto contenido, la época ha cambiado, haber tanto contenido, hay que apostar a atraer las audiencias con un contenido dirigido al grupo demográfico que consume más el streaming y ese tipo de cosas. Pero, no, le diría yo, no os desesperéis porque sí hay una cantidad de contenido, de películas alternas, que sí, artísticas que no necesariamente tienen que ser comerciales. Y eso que la película original de William de los 80 fue una película comercial dirigida por Ron Howard con una historia de George Lucas, innovó a nivel de efectos visuales, con los efectos del morphing, transformar una figura en otra en un mismo plano y demás cosas. O sea, fue una película comercial exitosa en la época, pero esa película solamente se podía ver en los cines y la atención estaba concentrada ahí. Ahora, con la atención tan dispersa de tantas formas y medios de contenido, pues no es lo mismo. Pero siempre están las plataformas alternas, como les digo yo, o sea que acuda a ellas. Claro, como debe de ser, para que pueda también tener ese contacto de primera mano. Claro que sí, claro que sí. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia hermano Omar Patín de Séptimo Arte? Bueno, pues en todas las redes sociales, en Instagram Omar N Patín, en Facebook El Patín del Cine, en Twitter Omar Patín y en la plataforma de YouTube, en los usuarios de Patinos y Producciones Onpex. Constantemente estamos subiendo contenido y a través de esta plataforma puede hacernos su pregunta para que la leamos aquí o hacernos, pedirnos recomendaciones de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine. Hasta aquí, Séptimo Arte, de lo que tú también formas parte.